El derecho a adquirir, poseer y portar armas en la Unión Americana está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos de América, lo que representa un importante obstáculo para los esfuerzos por regular el comercio de armas en ese país, ya que modificar la Constitución en Estados Unidos requeriría contar con el apoyo de dos terceras partes de la Cámara de Representantes Federal, dos terceras partes del Senado Federal y de tres cuartas partes de los Estados integrantes de la Unión. Uno de los temas más álgidos y preocupantes en la agenda nacional es el tema de la abundancia de armas que se encuentran en las calles de México, en las carreteras, en los retenes, por todos lados en el país vamos viendo todos los días fotografías de cualquier tipo de aseguramiento y las cantidades enormes de municiones, de rifles largos que se encuentran en México y normalmente o tradicionalmente en este país se ha encontrado que la fuente de esas armas es Estados Unidos. No sé en qué proporción, no sé siquiera si haya datos fidedignos sobre qué proporción de las armas que se han encontrado, que se encuentran en las calles mexicanas, provenga de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos tiene un régimen muy liberal en lo que hace a la venta de armas, porque realmente conseguir a lo mejor algún tipo de medicina puede ser muchísimo más complicado que comprar un arma, simplemente tiene que mostrarse alguna prueba de domicilio y se puede comprar prácticamente cualquier arma en el mercado en Estados Unidos. ¿Cuántas de esas armas las compra algún norteamericano para después venderlas a grupos delincuenciales mexicanos y que lleguen para acá? Tampoco lo sabemos. Pero me imagino que ellos deben tener también sus propias dudas cuando han hecho experimentos como este de rápido y furioso, por ejemplo, de simplemente sembrar armas para saber cómo van y a dónde llegan. Me imagino que ellos también deben tener alguna preocupación en cuanto a cómo se están dando estos flujos. Pero a mí me llama la atención que dentro de todo este debate, una de las herramientas quizá más fuertes para el propio Estados Unidos o para influir sobre Estados Unidos es precisamente Naciones Unidas y la Comisión del Desarme, dedicada originalmente al desarme nuclear, que es lo que le da razón de ser originalmente, pero hoy, afortunadamente, esa amenaza está muy controlada y muy localizada quizá en un par de países que puedan presentar una preocupación al mundo. Lo cierto es que la mayoría de la gente que muere por la vía violenta actualmente en el mundo es producto de armas pequeñas y ligeras. En ese sentido, ¿qué recomendaciones darías? Porque a mí sí la verdad creo que para México sea muy, muy importante levantar bien la mano. Cuando tenemos más de 40 mil muertos en este país en los últimos seis años, creo que ya es el momento de que México, con una gran autoridad moral, pueda demandar un reforzamiento en las convenciones internacionales en materia de armas pequeñas y ligeras. ¿Cómo verías tú que la primera comisión de la ONU que se dedica a esto pudiera entrar en este tema de manera muchísimo más incisiva y quizá hasta reducirle problemas políticos a la autoridad en Estados Unidos que quisiera controlar un poco más esto? Pues es una buena vía. Creo que el análisis que haces es plenamente compartido desde quienes en la ONU se dedican al problema. Uno, compartido el hecho de que hoy por hoy las armas pequeñas y ligeras son un problema gravísimo. Dos, que Estados Unidos tiene una responsabilidad para con México, para con América Latina en materia de la falta de control de los usos ilícitos, ilegales que se hace de una legislación muy permisiva. Uno podrá, después, no es el papel de la ONU, uno podrá discutir si es buena o mala la legislación norteamericana. Así está la ley. Así está la ley. Nosotros no entramos en cómo cada país ordena su propio marco jurídico. Es sabido que en Estados Unidos portar armas forma parte de una cultura, forma parte de una tradición, de una historia y ahí no entramos. Lo que sí es que no puede ser que esa cultura, esa tradición y esas normas deriven en esas ferias de los armamentos que a lo largo de Nuevo México, de Texas, de Arizona y de California son verdaderos supermercados de rifles de asalto que después son comprados por docenas y trasladados hacia México para que aquí se cometan delitos contra las fuerzas de seguridad mexicanas, contra los ciudadanos de México y sean parte del arsenal de los gangs del crimen organizado que operan en México. Así que lo que tiene que hacer Estados Unidos es no sólo declarar que tiene una responsabilidad compartida, una responsabilidad sobre ese tema, sino actuar para evitar que efectivamente haya un trasiego de armas. Como diplomáticos que somos los dos creo que siempre tienes que encontrar lo posible, ¿no es cierto? La segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos permite y avala que todas las personas de esa nacionalidad puedan tener armas, el derecho a portar armas. Una cosa es eso y otra cosa es que no estén, por ejemplo, registradas esas armas, que no tengan un récord balístico, por ejemplo, que antes de salir cualquier arma de una tienda, como los que decías de supermercados de armas de Estados Unidos, tengan un registro balístico. O que no se cheque el estado mental del comprador o incluso el perfil del propio comprador. La intencionalidad de la compra del arma. Exactamente. Hay miles de anécdotas sobre este tema, desde la abuelita de 80 años, del estado de California, que por lo visto ha comprado docenas de AK-47. Pero bueno, ¿en qué cabeza cabe que esta señora no sea sino un prestanombres para una operación evidentemente delictiva? Yo creo que, de nuevo, aciertas en el planteamiento. Estados Unidos simplemente tiene que, manteniendo su marco jurídico, apretar las tuercas para evitar que se realicen usos ilícitos y legales de una normatividad. Cada uno tendremos nuestra opinión sobre qué es una sociedad que permite portar armas. Eso no nos corresponde, como decías, como diplomáticos, opinar. Lo que tal vez sí nos corresponda opinar, y desde luego, a ustedes como mexicanos, es que esa legislación permisiva está resultando al final en daños perfectamente identificables. Es decir, ¿cuál es la proporción de armas que provienen de Estados Unidos? Ocho de cada diez. Por lo tanto, es evidente que ahí está. Ocho de cada diez y de esas ocho de cada diez, siete de cada ocho vienen de los estados del sur de los Estados Unidos. Estados Unidos. Como si hubiera más cacería en Texas que en Wyoming, ¿no? O como si hubiera... O en Nebraska. O en Nebraska. En fin, pero este es un tema que, eventualmente, bueno, es de seguridad regional, ya lo es. Porque estas armas sueltas, simplemente el proceso de desarme en México, en el mediano plazo, es un proceso complicadísimo. Por eso decíamos que el problema no es mexicano. Tuvimos acá hace poco con el secretario Blake y la señora Helen Clark, la administradora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un debate sobre seguridad regional. Y el nombre estaba escogido con toda la intención porque el problema de seguridad ya no es mexicano, aunque afecte a México tal vez más que a algunos otros países de su entorno. Pero ya lo estamos viendo. La presidenta de Costa Rica ha sido elegida con un programa esencialmente orientado hacia los temas de seguridad. En Panamá los problemas de seguridad son latentes, no se ven, pero es evidente que hay una industria de blanqueo de recursos ilícitos que está procediendo allá. En El Salvador o en Guatemala tenemos un problema de seguridad pública absolutamente tremendo. Pero abonando, siguiendo en esa línea de argumentación, precisamente si es un problema compartido y prioritario en este gran corredor, que lo menciono yo, desde los Andes hasta Estados Unidos, deberíamos a nivel de convenciones, tener otro tipo de arreglos regionales y globales, siento yo, porque la verdad que el comercio de las armas es un comercio global. Que acotara ciertas cosas dentro de este comercio, es decir, el uso de precursores químicos, el hecho de que no haya rastreo posible de las armas, como si estuviera estuviera vendiendo cualquier otro tipo de artículos. No es un artículo cualquiera. Pero tal vez no nos damos cuenta, Enrique, de que frente a lo que todo el mundo sabe es un pingüe negocio, la venta de droga, la venta de armas también lo es. Y hay intereses enormemente poderosos también involucrados en eso y que bloquean y que boicotean cualquier intento de limitar, de controlar, de reducir el nivel de producción, el nivel de trasiego y las legislaciones un poco más restrictivas, que sin duda tendrían un efecto benéfico sobre la seguridad, pero que probablemente recortasen algunos beneficios y al final, pues los intereses económicos son muy fuertes en esa pelea. Pues es un tema que tenemos que trabajar y siento yo que la primera Comisión de Naciones Unidas es un gran foro para abrir este debate. De alguna manera dentro de la ONU en general se puede dimensionar realmente el problema y efectivamente habrá intereses muy grandes de la industria de armamentos, pero también hay intereses muy grandes de la gente que quiere vivir en paz y poder estar tranquilo. Vamos a hacer un pequeño corte, si me permites Magdi, y regresamos después a esta pausa. Para cumplir con sus objetivos originarios, la ONU cuenta con diversos organismos subsidiarios como la UNESCO, abocada a asuntos relacionados con la cultura, la FAO para cuestiones relativas a la alimentación, UNICEF para problemas concernientes a la infancia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Salud, entre otros.